hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a padre de familia continuo con la aventura en la ciudad de cuajo realizaré las misiones de presentación de este personaje es una lástima que no hayan traducido al español estas misiones porque la serie es graciosísima y seguramente que estos diálogos nos hubieran hecho reír completo esta misión voy con otra misión de este personaje es una lástima que no hayan traducido al español estas misiones porque la serie es graciosísima y seguramente que estos diálogos nos hubieran hecho reír completo esta misión se acabaron las misiones de este personaje veré si tengo otro personaje con el que hacer misiones de presentación realizaré las misiones de presentación de este personaje y es que entro a jugar a la ciudad de cuajo y es que entro a jugar a la ciudad de cuajo cada seis horas completo esta misión completo esta misión voy con otra misión de este personaje voy con otra misión de este personaje voy con otra misión de este personaje A veces hay que sacar a los personajes de un lujoso Time Lines vacacional, recoger las monedas de los edificios gracias a Consuela y su aspiradora nos dará no solo oro sino que también experiencia para subir de nivel ¡Completo esta misión! Se acabaron las misiones de este personaje, veré si tengo otro personaje con el que hacer misiones de presentación realizaré las misiones de presentación de este personaje ¡Completo esta misión! ¡Completo esta misión! Voy con otra misión de este personaje ¡Gallado es un personaje! ¡Señor se ha думado en ese personaje en este personaje ¡Gallado con nuestro personaje! ¡As突HI les producen de este personaje! ¡Implenad por mi経�ero ICI ¡Ja! ¡Gallado! ¡MasRíntンロ, Knollonι! ¡Viva otra misión! ¡Completo esta misión! Se acabaron las misiones de este personaje Y de momento lo dejo aquí Esperando que te haya gustado el vídeo Animándote a que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes, sigo Jugando e investigando Padre de familia en búsqueda de cosas ¡Hasta luego!